Se abre la otra llave, la semifinal de ida desde el Gregorio Tepa Gómez, Tepatitlán contra Minero. Todo listo para que arranque este partido entre Tepatitlán y Minero. Raúl Méndez, Moisés Muñoz, Marco Cancino, Karine Herrera en el terreno de juego y Juanjo Calero. Y aquí estamos ya arrancando los primeros 45 minutos a través de TUDN. Sí, de acuerdo, de diferentes condiciones pero mucha creatividad los dos. ¡Uy, se lastimó Cota! Se lastimó Rosario Cota, hizo el pique, la tiró larga y de inmediato no pudo más. No pudo ir por la pelota y esto, esto Moe va a ser todo para Rosario Cota en la semifinal. ¡Qué difícil! Porque de estas situaciones musculares, ¡uy! Formación diferente Paco Ramírez en esta liga BBVA Expansión MX. Allá viene Zacatecas, va a buscar con este disparo de larga distancia Mascorro. Le pegó con potencia, fue esperando el movimiento que le hacía ya por fuera Enestroso. Y este Héctor Mascorro le pega con potencia, se va desviado del arco de Andrés Sánchez. Porque si se prohíbe el contacto con el guardameta, pues es recíproco. Ya sabes cómo son los porteros, ¿no? Tienen su propia regla. No, 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 no nos pueden tocar, dentro del área no nos pueden tocar, mi querido hermano. Enestroso a disparo con potencia de Sergio Rodríguez. Que se va desviado, está empezando a agobiar la puerta de Andrés Sánchez. Compañero tuyo en América, ¿no? Sí, sí. Tiene mucho talento, todavía sigue siendo joven, me parece, 26 años, una buena opción. Aquí la tiene precisamente el Kravchick que le pega. Quería acomodar. Muy fácil la pelota Andrés, que es un arquero que cubre muy bien su marco. Tiene buen recorrido en la portería y generalmente seguro para detener la pelota. Tecpa abriendo allá para el gordo, Luis Márquez que levanta la cara, toca atrás, de regreso va para el Guerras que puede sacar el disparo. ¡Pega en el travesaño el disparo del Guerras! ¡Vaya forma de pegarle de Cristian González! Morales sacó el recorte, jaló en el gatillo y la fue estrellada y en el travesaño. Que va a venir a pegarle. La barrera me parece que está muy cerca, ¿eh? Le va a pegar desde ahí, le va a pegar. Sí, le pegó. Directo a las manos del arquero que levanta la cara, la pica y le entrega ya para el vaquerito. No, es Ángel Tecpanécatl por fuera el que la pide y sí, ahora la recibe es el vaquerito Morales. Va de regreso para Ángel Tecpanécatl y el rebote puede ser Mañón. No, no hay falta, no hay nada, no le pudo pegar de buena forma ya Mañón. Y la pelota que se queda ahí cerca de anotar el conjunto local. Se le alcanza a mover ligeramente, ¿verdad? A la punta. Pero se vio demasiado lento Mañón. Creo que el bote alto, ¿no? Es el que beneficia al defensa. Sí, puede ser. Remate de cabeza que se va a las manos del arquero. Marca de Agilar que lo trae ahí pegadito. Le pega otro empujón, el gordo ya se desesperó. Volteó con el árbitro así como que hubo. Ya levanta este servicio, puede ser buena. Qué bien la baja el vaquerito. Se resbala pero recompone. Puede sacar el servicio, busca mejor por dentro. Encuentra a quién, a Ángel Tecpanécatl le van a caer. Puede sacar el disparo que va desviado. Será tiro de esquina y puede ser la última de esta primera parte. Bastante. Pudo haber controlado y tocar a su central que le venía ahí despidiendo la pelota. Viene Aguilar con el servicio. Remate de cabeza de Calera. Ahora sí le pusieron una pero estaba muy complicada. Y se va a las manos de... Si quieren venir con el contragolpe. La tocan allá para el Guerras González. Abriendo para Ángel Tecpanécatl que ya levanta la cara. Puede venir con el desborde. Se lleva a los dos. Sigue Tepa, saca el servicio. Tenemos a dos que gustan justamente de pegarle a la pelota que tienen grandes condiciones. Uno de ellos es el Gordo Márquez que se prepara. ¡Ya va el zapatazo! Y el balón se fue abriendo. Iba al palo del... Ahí están las dos opciones. Cinco esperando el remate. El Cachis lo va a hacer Aguilar. La segunda opción. El centro al área. Pasa el balón hasta segundo poste. Intentaba Edson hacer el despeje en primer palo. Pero la pelota pasa. Tiene que llegar esa pelota. La Krasi la está pidiendo ahí como a media altura. El Cachis con el amague. Solamente el Gordo a la distancia. Ahora sí Aguilar con este centro. La suelta Sánchez. Y luego tiene que llegar a Angulo para despejar. ¡Ay, boy! Esos guantes. Vamos a ver. Aguilar a meter el servicio. Allá va la pelota. No puede ser rebatada. El Maco se levantó todavía por los aires. ¡Ese balón! Parecía mano. Parecía mano de Tecpanécatl todavía. Hernández sacó disparo. Y todos van sobre el árbitro. Karina, ¿qué viste? Y es que al momento de que pega el balón en el pasto. Le rebota en el brazo al número 7 del conjunto alteño. Por lo que tiene Mineros de medio campo hacia el frente. Tepa que ha despertado en esta liguilla. Pero hasta ahora ha sido más la temeridad en el partido. Atención que está solo. Solo. Mascorro. ¡Prepara! El disparo que va exactamente a la posición de Sánchez. Que sale a apretar. Rivera se tardó. Pero la tuvo Mascorro. Moody tiene la oportunidad el equipo de Mineros. Aquí está el pase del Cachis. Que aguanta perfectamente bien la llegada de Mascorro. Perfecto. Gracias a Karina Herrera con esa doble modificación. ¿Cómo las ves fue hoy? Pues mira, ahí está aguantando ya. Sacando del partido a Márquez que de alguna te dejó. Cuidado. Mascorro otra vez. ¡Mascorro! Demasiado cruzado. Demasiado cruzado. Volvió a quedar solo. Pleno. Entrando al área. Saca Sánchez. Pero cruza demasiado su disparo. Y deja escapar otra Mineros. La segunda de Mascorro. Clara en esta segunda mitad. La Liga PVA Expansión MX. Ahí está González. Tomándose su tiempo para salir. Vamos a ver cuál de los dos muestra mayor ambición. ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? Le regaló la pelota. ¡Mañón! ¡Gol! Gol de Víctor Mañón. Regalo de Óscar González. Que respala en el despeje. Se la deja Mañón. Y no perdona. Tepa Titlen. Uno. Minero cero. Qué terrible ver esto. A mí no me gusta. No me gusta cuando un portero se equivoca. Y cuando se equivoca de forma grotesca. Como lo hace aquí González. Sí se resbala. Lamentablemente para él. Le queda la pelota clara a Mañón. Pero por el otro es que le cayó al más talentoso quizá. De los que tienen la cancha. El Tepa Titlen. Con la calidad técnica que tiene Mañón. Para aprovechar el control. Y después cómo la bombea. Y quiere más Tepa Titlán. Pavel Pérez conduce. Mañón va por el centro. Dos a cero. Mañón la tiene. Gol. Gol del Tepa. Dos a cero. Doblete de Mañón. Mañón se desfonta a Mineros. En estos últimos minutos. Y Mañón es el hombre. Mañón es el héroe. Le voy. Sin duda. Sin duda alguna. Acompaña muy bien la jugada. Y cuando tiene la oportunidad de definirlo. Hace al poste del arquero González. Que como lo dijiste. Raúl se desfonda. El equipo de Mineros. Todo precedido. De ese accidente. De Oscar González. Vimos otro resbalón. Aquí en medio campo. Que es el que le permite. Desmarca. Primer poste. Pero no vino al centro. Ahora sí. Cerrado a esa dirección. Él despeja a las afueras del aire. Y después como le mete a la pelota. Prácticamente. Oye Karina. Y creo que ya hay problemas. De la afición con la banca. De los visitantes. Así es. Y también Moreno. Algo reclamaba al árbitro central. Así es que bueno. Vamos a ver. Ojalá y todo termine tranquilo. Porque la gente es brava. Aquí en los saltos. Va a informarle a la afición. Que se abstenga de agredir. De cualquier manera. A la banca visitante. La tiene Angulo. Trata de salir al contragolpe. Pueden ser tres. Se va Mañón. Mañón la tiene. Y Mañón la desperdicia. Le salió un pezuñazo. Muy lejos del arco. Era la del tres a cero Moy. Y es que no había fuera de lugar. El defensor de Mineros. Que ahorita vamos a ver en la repetición. Quien es que sale. Es Madrid. El que intenta. Pavel Pérez. Va a meter el tiro de esquina. Solo Angulo. Gol. Gol de Tepatitlán. Esto ya es goleada. Tres a cero en el córner de Pavel Pérez. Dejaron solo Angulo. Y Tepatitlán se está llevando. Una ganancia de tres goles. A Zacatecas en esta semifinal. Ahí está el festejo. El festejo. Que es a lo Buda. Como meditando. ¿No? Por parte del colombiano. Qué buen debate. Pero la marca es pésima. Entre dos jugadores. Está Angulo entre Mireles y Alejandro Monreal. Está únicamente tres goles. Y por la posición en la tabla avanzaría el equipo de Mineros. Se acabó el primer capítulo dramático en los últimos minutos. Nos pintaba para cero a cero. Pero después de un resbalón de Oscar González. El arquero de Mineros. Ahí se desata Tepatitlán. Y se lleva tres de ventaja. Tres por cero. La vuelta será el próximo sábado. En el Carlos Vega Villalba. En Zacatecas. Donde Mineros va por el milagro. Pero por ahora. Tepatitlán es el equipo que se está enrachando en esta liguilla. Marco Cancino. Sí. Vaya racha en la que está entrando el equipo de Paco Ramírez.